Esta noche te traemos las actualizaciones para México, hoy domingo 3 de marzo. Esta noche, México se encuentra bajo la influencia de cuatro sistemas meteorológicos, cada uno marcando su presencia de maneras únicas. Sin embargo, es la corriente en chorro subtropical la que sobresale por sus efectos, abarcando desde el noroeste hasta el sureste del país, generando condiciones inestables que no querrá subestimar. La atmósfera se carga de expectativa, anunciando una velada donde el clima jugará un papel determinante. En Baja California, la noche se verá marcada por chubascos, mientras que en Tamaulipas se esperan lluvias aisladas, producto de la interacción entre la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión sobre la península de Baja California y una línea seca en el sureste de Estados Unidos y noreste de México. Los vientos alcanzarán rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua y Durango, generando tolvaneras. En Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, las rachas podrían oscilar entre 40 a 60 kilómetros por hora con posibilidad de tolvaneras. Oaxaca y Chiapas experimentarán intervalos de chubascos debido a otro canal de baja presión que se extiende desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste del país en combinación con aire húmedo del Mar Caribe. Veracruz y Quintana Roo tendrán lluvias aisladas. La costa occidental de Baja California enfrentará oleaje de 2 a 3 metros de altura, mientras que en la costa occidental de Baja California Sur y el litoral de Jalisco, el oleaje será de 1 a 2 metros. Para el 4 de marzo de 2024 se pronostican intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas y lluvias aisladas en Baja California y Coahuila. Las temperaturas máximas podrían alcanzar de 40 a 45 centígrados en Nayarit, Michoacán, el sur de Morelos y Guerrero, destacando entre los datos más extremos del pronóstico. Las temperaturas mínimas durante la madrugada del lunes podrían descender a menos 5 a 0 centígrados con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, representando otro extremo climático significativo. Gracias por acompañarnos una noche más, que descanses y recuerda que nos vemos mañana temprano con más información de México y el clima.